lectura del santo evangelio según san marcos en aquel tiempo jesús se marchó de la región de tiro y vino de nuevo por sidón al mar de galilea atravesando la decápolis le presentan un sordo que además hablaba con dificultad y le ruegan imponga la mano sobre él él apartándole de la gente a solas le metió sus dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua y levantando los ojos al cielo dio un gemido y le dijo efata que quiere decir ábrete se abrieron sus oídos y al instante se soltó la atadura de su lengua y hablaba correctamente jesús les mandó que a nadie se lo contaran pero cuanto más se lo prohibía tanto más ellos lo publicaban y se maravillaban sobremanera y decían todo lo ha hecho bien hace oír a los sordos y hablar a los mudos palabra del señor gloria y honor a ti señor jesús todo lo ha hecho bien hoy el evangelio nos presenta un milagro de jesús hizo volver la escucha y destrabó la lengua un sordo la gente se quedó admirada y decía todo lo ha hecho bien esta es la biografía de jesús hecha por sus contemporáneos una biografía corta y completa quien es jesús es aquel que todo lo ha hecho bien en el doble sentido de la palabra en el que y en el cómo en la sustancia y en la manera es aquel que sólo ha hecho obras buenas y el que ha realizado bien las obras buenas de una manera perfecta acabada jesús es una persona que todo lo hace bien porque sólo hace acciones buenas y aquello que hace lo deja acabado no entrega nada a medias y no espera acabarlo después procuremos también nosotros dejar las cosas totalmente listas ahora la oración el trato con los familiares y las otras personas el trabajo el apostolado la diligencia para formarnos espiritualmente y profesionalmente etcétera se exige también a nosotros que seamos exigentes pero de manera suave con quienes dependen de nosotros no toleremos acciones de mala fe o trampas no gustan a dios y molestan al prójimo no tomemos esa actitud simplemente para quedar bien ni porque es un procedimiento que más nos rinde incluso humanamente incluso humanamente sino porque a dios no le agradan las obras malas ni las obras buenas entre comillas mal hechas la sagrada escritura afirma las obras de dios son perfectas y el señor a través de moisés manifiesta al pueblo de israel no ofrezcais nada defectuoso pues no sería aceptado levítico 22 20 pidamos la ayuda maternal de la virgen maría ella como jesús también lo hizo todo bien san josé maría nos ofrece el secreto para conseguirlo haz lo que debas y está en lo que haces en lo que haces